Fahilde, viste, ganamos la pelota, te lo dije negro, te lo dije Retoja los guantes, matanza de los campeones Atención pueblo de Cuba, que clase de notición Retoja los guantes, matanza de los campeones Matanza vino de abajo, pero se ha robado el show Retoja los guantes, matanza de los campeones Cerrado por capacidad, el victoria de Girón Retoja los guantes, matanza de los campeones Cocodrilos adelante, que sepan quién es campeón We are the champions Matanza que los campeones Matancero 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 Preparado Fahilde, llámalo guay Matancero Fahilde, llámalo guay